La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Efesios 2.8 Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe Y en Santiago 2.24 El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe La reflexión de hoy se titula Carta a un amigo otra vez confundido Segunda parte Usted estaba muy contento al saber que Dios lo perdonó por haber creído que Jesús pagó por usted Eso fue lo que leyó en la carta de Pablo a los Efesios Pero ahora otra vez está confundido después de haber leído la de Santiago que parece decir lo contrario En esta epístola sin buenas obras usted no es visto como un hombre justificado Y si le dijese que los dos apóstoles tienen razón Para comprenderlo basta con leer atentamente el contexto en el cual ellos hicieron estas afirmaciones Pablo dice lo que Dios hizo para justificarlo Sacrificó a su hijo Si usted acepta esto por la fe es justificado ante Dios Santiago en cambio le pide que muestre su fe a los que le rodean Pero como hacerlo sino mediante su comportamiento Claro que Dios conoce el corazón de cada uno y justifica al que cree en Jesucristo Él sabe que usted ha creído Entonces es salvo Pero los que lo rodean se basan en lo que ven en su vida práctica para apreciar si usted es un hijo de Dios Por ejemplo si afirma que Dios le habla en la Biblia pero nunca la lee Será difícil que los demás le crean Sucede lo mismo si afirma que Jesús es su señor pero no le obedece O si dice que él es su modelo pero se comporta mal con los demás Por lo tanto amigo mío usted no debe preocuparse Dios lo perdonó definitivamente gracias al sacrificio de Jesús Pero demuéstreselo a los demás viviendo verdaderamente para él La buena semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Traducido por el motor Ahabó Casa de la Mesa